Problemas que tenemos por ahora Si, no tengo underpel Otra cosa que tengo de problema Eh... Ah bueno mira, ya no tengo problemas Ya no tengo problemas, mis problemas acaban de Solucionar Mágicamente, y bueno Eh, bueno, si tengo otro problema La caña, bueno Eh, voy a empezar a pedir a partir de hoy Eh, voy a empezar a ser Don pediche porque es que literalmente me están dando todo lo que yo quiero Pero no exagero Ok, agarro todo esto, agarro esto Así sí, eh, así sí Si la vida Si tú tratas bien a la vida La vida te trata bien Bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno